¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. ¿Te suena el nombre de Rose Humbery? Seguramente respondiste que no. Por este fin de semana se convirtió en una de las mujeres más googleadas en el mundo o al menos en Reino Unido. Se trata de la supuesta amante del príncipe William Duque de Cambridge, que para los despistados lleva casi 8 años de casado con la guapísima Kate Middleton. Pues el rumor de su infidelidad surgió a partir de unas fotografías que se filtraron en redes sociales, donde aparentemente William se encuentra acompañado de Rose en un sitio nocturno. Aunque en estas fotos no se ven realmente sus rostros con claridad. De cualquier modo debes saber que esta mujer no es una plebeya común, sino que también forma parte de la realeza, ya que tiene el título de marquesa de Chou Mondeley y para acabarla también está casada. Así que todo esto es un escándalo real. Un hecho que ha levantado aún más sospechas sobre el tema es que hace poco Rose y Kate eran superamigas, pero desde hace tiempo la marquesa ya no ha sido invitada a ninguno de los eventos de la familia real. A nosotros no nos consta que esto de la infidelidad sea cierto. Aunque sin duda este es el chisme del momento en el mundo. El mundo del K-Pop anda de fiesta, sobre todo los chicos de EXO, ya que este lunes cumplieron 7 años en la industria de la música. Y como era de esperarse sus EXO-Ls, volvieron el tema trending topic mundial. Esta exitosa boy band surcoreana debutó un 8 de abril, pero de 2012, cuando lanzaron su primer sencillo llamado Mama. Desde entonces los chicos han evolucionado muchísimo y se han convertido en uno de los grupos de K-Pop más importantes a nivel mundial. Algo que no muchos saben de ellos es que el nombre de la banda viene del término EXO-PLANETA, que es un cuerpo celeste que no forma parte del sistema solar. O sea que su música es algo fuera de este mundo y sus millones de EXO-Ls lo saben a la perfección. Cuando Dios Pantoja ha estado súper enfocado en su proyecto musical por estos días. Y justo ayer nos presumió el videoclip de su más reciente sencillo llamado Katunga, que como de costumbre no ha salido de la pestaña de tendencias. El video en general está bastante cool, ya que juega con luces neón y oscuridad y tiene una coreografía súper movida. Además creemos que esta canción es una de las más pegajosas y bailables que ha sacado. Así que seguro se volverá todo un hit. Ya sabes, te dejo el linkcito de Katunga aquí abajo en la descripción para que también a ti te ponga a bailar sin parar. Ami Rodríguez es otro youtuber que no deja de sorprendernos, ya que constantemente está evolucionando y transformándose. De hecho, justo en el último video en su canal nos presumió su nuevo cambio de look, que nos recordó muchísimo a la villana Cruella de Bill, ya que se pintó el pelo mitad gris y la otra mitad de su color natural. Pero ahí no terminan las sorpresas, ya que Ami también nos confesó que acaba de crear a un nuevo personaje llamado Sammy y que ya tiene su propio canal de YouTube. Así que te dejo el linkcito aquí abajo en la descripción para que corras a suscribirte y para que seas de los primeros en conocerlo. Este fin de semana fue cumpleaños de un par de youtubers que nos caen súper bien. Y no podíamos dejar de felicitarlas. La primera es la divertida colombiana Sofía Castro, que este sábado 6 de abril cumplió 24 años de edad y lo festejó en grande junto con todos sus amigos. También nuestra querida Giselle Curi celebró un año más de vida, ya que ayer domingo sopló las 26 velitas del pastel y se ve que se la pasó más que increíble en compañía de su guapo novio Carlos Colosio. Así que les mandamos a estas dos youtubers su respectiva patadita cumpleañera para que sigan teniendo muchas razones para celebrar. Si te diste una vuelta por la pestaña de tendencias este fin de semana, seguro viste que ha estado reventando con música nueva que tienes que escuchar. El video de Gentleman Desai. También los Jonas Brothers aprovecharon el fin para presumirnos el videoclip de su nuevo sencillo llamado Cool, que como lo dice su nombre está 100% cool. Los chicos de Lemon Grass también anduvieron de estreno con el video de su nueva canción La 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 junto con Joey Montana, que seguro te pondrá baila la la. Otro estreno fue el de la nueva canción de Anita en colaboración con Becky G llamada Banana, que seguramente escucharemos muy pronto en todos los antros. Otra collab de tendencia fue la de los chicos de Matisse y los de Ray, con el videoclip de su single llamado Eres Tú, que por cierto está como para dedicárselo a tu crush. Por último, a Dexter y Nao también nos sorprendieron con el video de su sencillo llamado Retrato, que le dedicaron a todas las Naudexers que siempre se encuentran por la calle. Ya sabes, te dejo los lincitos de todos estos videos de tendencia en la descripción para que no te los pierdas y nos digas en los comentarios cuál fue tu favorito. ¿Ya escuchaste hablar del Microwave Challenge? Sí, te hablamos de otro reto más, que por estos días se ha vuelto muy popular en Facebook, ya que ha dejado a varias personas confundidas, incluyéndonos a nosotros. Este challenge consiste en sentarte en el suelo y tratar de girar sobre tu propio eje, pero sin usar las manos ni los pies. Suena casi imposible de realizar. Y es por eso que nosotros aún no entendemos cómo es que la gente consigue hacerlo. De hecho, miles de personas se han sumado a este reto, incluyendo a los chicos de BTS. Y aunque no lo creas, sí giran igualito que tu comida en el microondas. ¿Tú ya descubriste cuál es el truco? Si es así, no dejes de revelarnos cómo hacerlo aquí abajo en los comentarios. Si eres fan de Beyoncé como nosotros, para bien la oreja. Porque Netflix nos acaba de dar una noticia que seguro te va a encantar. Hoy por la mañana estrenaron el tráiler de un documental hecho por la mismísima Queen Bee, en donde nos mostrará el detrás de cámaras el icónico concierto que dio en Coachella 2018. Por si no lo recuerdas, este show fue tan impresionante que en redes sociales le cambiaron el nombre al festival y lo llamaron Beychella. Se trató de algo completamente histórico que rompió con todas las expectativas de sus fans y hasta de los mismos organizadores del evento. Si ya te dieron ganas de verlo, este documental llamado Homecoming llegará a nuestro catálogo de Netflix el próximo 17 de abril. Ya conocen los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo, porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas el video donde platicamos 5 minutos y medio con el guapo Leo Osuna. Ahí nos confesó algunos detallitos que nadie conoce de su relación con Dani Alfaro y además le mandó un mensaje a todos los haters de Badabun. Si ya te dio curiosidad de enterarte de todo lo que nos dijo, ve a darle click al video ahora mismo. Sobre todo si no pediste saludos, porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a mi sobrina Gala que cumplió 12 años y también a Pablo, Emily, los videogamers, Fátima, Claudia, Lilia, Arnaldo, Rebecca, Ferla Gamer, Katie, Kiara, Jan, Eva y su mamá Valentina, Rebeca, Sebastián, Rocío, Brianda, Jimena, Bernie, Smile, Rodrigo, Perro y Diversión, Ángeles, Paula, Scarlett, Didi, Sashley, Squishy, Juan José, Sofía, Scarlett, Fernanda, Yes y Mundo de Camila. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el miércoles para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.